Más información www.más.org ¡Suscríbete! ¿Ah? ¡Miradame! 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 ¡Vamos! ¡Ahorita! ¡Ando bien concentrada con los bichos! ¡Sí, se ve bien chido! ¡Solo raza peinada viene! ¡Vamos! ¡Ahorita! 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 ¡Dale a Johnny! ¡Dale a los dedos! Es que así es el tren ¡No! ¡Nunca! ¡No tampoco! ¡Sí! Porque viene pelo de puga, fíjate! ¡No! Le dijo a mi mami que yo no venía para acá, que iba a hacer una grabación ¿Y qué más le dijiste? Y entonces me hizo para acá Y desde entonces no sabe la verdad ¡Eres de puga! ¡Está ruseando mucho esta aventura! ¡Eres de puga! ¡Eres de puga! ¡Eres de puga! ¡Tenino! ¡Eres de puga! ¡Para care! ¡Encantar! ¡Eres de puga! ¡Porque, no! Aquí no me voy a leer porque está chum PG1 ¡¿Que verdad? ¡Sí! ¡Ah! Esta es la famosa caiga de plaza ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Sí! Pero no esta tan fea No esta tan... ¡No! esta es una bolita los manos abiertos se ponen bien suelo todo esto vamos chicos sim que dicen que sagt es el casero del gloria a los de la oficina ¿Qué es la casa esa? Que nos instruyeron Vamos a ver, creo que hay una casa Para ayudar a la gente Seguimos a la gloria porque no pasaron la visa ¿Vamos a ir? Este casario no lo cubre Yo no lo conozco, yo no sé Yo sin la gloria casi no Este se puede con la mesa La mesa está muy bien Si no pasamos la mesa A la mesa Cuéntale usted adelante entonces Demole Demole Yo tampoco Aquí no, en otro lado Pero acá no Miren que monstruoso Que monstruoso Que monstruoso Mira esto Es que Que lugar es más bonito Es que Que lugar es más bonito Para todos, me imagino que les vienen a jugar Nos recuerdo Bien, 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 bien Buena Quewir Quechig ¡Vamos con todos los polares! ¡Esta es una más dura! ¡Démole, démole! ¡Ahí vienen los chicos, ve! ¡Ahí vienen los chicos con todos los polares! ¡Démole, démole, chicos! ¡Démole, diablo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y es el otro, ¿y es el otro tú? ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué alto! ¡Andamos! ¡Dempleado! ¡Ah! ¡El milagre! ¡Démole, mi amor! ¡Aquí! ¡A dónde, hijo! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡Pues la pero sí, andamos alto! ¡Cómo se mira! ¡Sí, perdón! ¡Sí, perdón! ¡Me escuchamos! ¡A ver, no nos deslizamos! ¡Pues sí, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Puedes ir de nada! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahí nos paríamos de lista! ¡Sí, peligroso! ¡Ahhh! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡De verdad, pues! ¡Y ahora con los pies de agua se ha pensado aquí! ¡Qué bonita se mira! ¡Qué bonita! ¡Vamos, se mira bien poquito! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Vuela! ¡Está donde anda el verdurero! ¡Hola! ¡Quien que se la pasa a robar y no se la cuenta! ¡Una piña! ¡Quien que se la pasa a robar y no se dan cuenta! ¡Es que sí, no se dan cuenta! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! en la área sin placa sin placa es cierto, sin placa ¡Ya se va! ¡Démosle, démosle, démosle!